El 19 de noviembre de 1974, en San Francisco Solano Quilmes, personal de la policía bonaerense interceptó una caravana de vehículos del Ejército Revolucionario del Pueblo. En la caja de una camioneta rastrojero trasladaban al Teniente Coronel Ibarzábal, secuestrado 10 meses antes en el copamiento del cuartel militar de Azul.